Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Y ustedes, público hermoso, bienvenidos. Feliz jueves 8 de septiembre ya. Bueno, estamos cerca de los festejos de, pues, viene el Día de Muertos y luego Navidad. Y cerramos 2022, ¿cierto? Oiga, muchas gracias por siempre tomarse el tiempo de acompañarnos cada tarde en punto de las 5 y media y hasta las repeticiones que tenemos de Acerca de Rocío. En verdad, nuestro reconocimiento. Y mire, un aplauso para todos ustedes. Gracias por todos sus comentarios. Oiga, le cuento. Verónica nos buscó porque dice que su hermano no se da cuenta que su mujer le sigue viendo la cara ya que le fue infiel y aún así le dejó la casa y ahora, ¿qué cree, público? Vive ahí con su amante, como lo escuchó y desde hace cuatro años. Ahora, cuando una pareja se separa, generalmente la mujer es quien se queda con la casa y los hijos. Pero yo quiero preguntarte, ¿es válido que si ella le fue infiel, lleve a su amante a vivir a la casa que compartió con su esposo? El tema de esta tarde tiene que ver con eso, ¿eh? Usa a mi sobrina para mantener al amante. Y eso es lo que piensa Verónica, quien no soporta que su hermano siga manteniendo a su exmujer cuando además ella ya vive con otro hombre en la misma casa que compartía con él y por si esto fuera poco, tampoco lo deja ver a su hija de 16 años. Tienen otro, pero ella tiene 24. Ahora, dice que si no le da todo lo que pide, pues entonces no ve a la niña. ¿Habrá usted escuchado una cosa semejante? Mira nada más, ¿estamos listos en cabina? ¿Listo? A ver, ahí está el señor Tobar. Vamos a conocer la historia, córrela. Mi escuñada utiliza a mi sobrina de rehén para sacarle dinero y mantener a su amante. Por 20 años que viví con su hermano, esa casa me corresponde. Y si me la quieren quitar, aténganse a las consecuencias. Yo la amaba, hacía todo por ella y por mis hijos y no supo agradecer. Mi mamá amenaza con meter a la cárcel a mi papá si yo me voy a vivir con él. Que no piense que voy a pagar los gastos de su hija. Él es el padre y él está obligado a pagarle, pero yo no. Bienvenida, Verónica. Vaya historia que nos traes. Muchas gracias. Es difícil de pensar que pueda suceder una situación así, pero aquí estamos para ayudar y sumar. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Te presento a Gabriela Mejido, nuestra psicóloga, y a César Ortiz, que es nuestro abogado. Tanto que preguntarles a ambos que nos va a hacer falta tiempo. A ver, cuéntanos. Yo estoy muy molesta. Yo estoy muy molesta porque mi hermano es un tonto. Mi hermano es muy tonto porque él todavía sigue esperanzado con ella de ver la posibilidad que a lo mejor tendrán algo más adelante. Ah. Algo, a lo mejor, pero no. No es así. Ella ya tiene su amante, ella tiene su amante, y aparte lo tiene acondicionado para que no pueda ver a mi sobrina. Con dinero. Quiere que le dé dinero para que pueda ver a mi sobrina. Ahora, ¿por qué no se ha divorciado? ¿Tú sabes por qué? No, no sé por qué no se ha divorciado, pero ella lo que sí sé es que ella se quiere quedar con la casa y aparte no quiere dejar que vea a mi sobrina. O sea, no quiere, no quiere. Se quiere quedar con la casa. Y tampoco se hace responsable de la niña. No se hace responsable. Ella no, ella no se hace responsable. Mira, te voy a decir. Ellos estuvieron 20 años casados. Durante esos 20 años... Bueno, no estuvieron. Siguen casados. Bueno, sí siguen casados, pero... O sea, 24 años casados porque no se han divorciado. Es algo que yo no entiendo. Pero ellos... No sé por qué no se han divorciado, pero mi hermano es muy tonto. Él piensa que a lo mejor porque no se va a divorciar va a poder seguir viendo a la niña y cuando hay cosas que se pueden hacer para poder ver a la niña como se debe de ser. ¿Cómo qué, se supone? ¿Qué le has aconsejado tú? Yo le digo que vaya, que demande, que hay muchas leyes que nos pueden ayudar para que él pueda recuperar tanto a la niña como a la casa? Porque, reitero, la casa es de mi mamá. ¿Y por qué tu mamá no ha hecho nada en ese sentido? Mi mamá ya hizo algo. ¿Qué? Mi mamá... Tuvimos la oportunidad o hicimos que... La desalojamos a esta maicela, la desalojamos porque ella no estaba, se fue a trabajar y la desalojamos. ¿Por qué? Porque ya había pasado lo de mi hermano. Lo de la infidelidad. Lo de la infidelidad y que los encontraron ahí. Ahora, cuando ustedes entran, tengo entendido que obviamente iban a desalojar, a cambiar los cerrojos y demás porque la casa es de propiedad de la señora y quien salió finalmente fue tu hermano. La niña estaba ahí sola, adentro. Entonces tenía 12 años de edad, Caro. Exactamente, 12 añitos. O sea, nadie la cuidaba. Nadie, nadie estaba sola en la casa. Ahora, de pronto Octavio se ve forzado, que esta es la parte que yo no entiendo. Porque Marisela lo amenaza, constantemente lo amenaza. Pero en esta ocasión en específico le dijo, o dejas que me quede en la casa o el DIF, yo ya te voy a levantar una demanda por desalojo de menor. ¿Existe ese...? No. Ay, o sea, me has regresado el alma al cuerpo, César. Porque te juro que dije, ¿desalojo de menor? Vaya que yo, mira que le leo el estudio y demás. ¿Qué habrá salido hace unas horas y yo no me enteré o por qué no está en internet? No, aparte, aparte quiero comentarte que cuando los encontraron en... cuando mi hermano los encontró en la... Infraganti. O sea, en la cama literal. Infraganti. Lo que quiero comprender es ¿de dónde sacan semejante frase, no? Te demandé ante el DIF por desalojo de menor. Dije, ¿desalojo de menor? Pues que yo sepa no existe. Ahora, ¿cuántos derechos o qué derechos tiene Marisela sobre esa casa si esa casa le pertenece a la mamá de Octavio y de Verónica, César? No tiene ningún derecho. No puede tener ningún derecho. No tiene ningún derecho. En esta parte hay que ser muy claros. La propiedad es de la mamá. Si bien ocuparon la casa para vivir en su momento directamente ahí tu todavía cuñada y tu hermano, pues en esa parte se considera como si estuvieran ellos rentando a manera gratuita, pero la propiedad le pertenece directamente a tu mamá. No tiene ningún derecho, ninguna persona, incluso ni tú ni tu hermano, sobre la casa. La que puede únicamente disponer sobre la casa es tu mamá. Ahora, cuando sacaron directamente a tu cuñada, pues bueno, hay que hacer las cosas correctamente también. Legalmente también. Entonces hay que seguir ciertos pasos. Indudablemente tu hermano está en un error al momento en que ya pasaron cuatro años y la separación no implica divorcio. Eso es una idea que se viene arrastrando y que hay muchísimos casos así. Lo importante aquí es de que tu hermano hay que orientarlo, hay que apoyarlo para que presente su solicitud de divorcio, ya sea por la vía administrativa o por la vía judicial. No se necesita ninguna causa. Hace algunos años se necesitaba directamente demostrar que te habían sido infiel, que había algún tipo de enfermedad, una causa. Ahora se denomina divorcio incausado. Es decir, no necesitas probar ninguna causa. Con el hecho de que tú decidas ya no cohabitar ni convivir con una persona, basta para que tú presentes esa solicitud y dependiendo de los estados, te llaman a que trates de conciliar a ver si es posible rescatar el matrimonio. Y en otros, directamente, pasa sentencia y dictan la parte del divorcio. Eso no es toda la parte del trámite, que es lo que todavía tenemos que ver ahí, porque hay involucrado un menor. En esa parte después se tiene que ver la parte del régimen de guardia y custodia y principalmente el régimen de convivencias. Pero ese es un tema que vamos a ir tratando directamente para que también esté enterada tu sobrina. No, no, no. Y también que pase a Marisela y que pase a los papás de la niña, porque aquí a quien sí se están llevando entre los pies es a una menor de edad, que es caro, de 16 años, que desde los 12 la tienen manipulada. Aparte, a Carolina la tienen comiendo lechuga, comiendo verduras, porque no quieren que engorde, porque no quieren que sea una mujer. Y eso, porque yo me enteré que... No, miren, es más, antes de que me adelante yo con lo que recién sucedió con Marisela y su amante, o sea, su pareja, su concubino, qué sé yo, vamos a hacerla pasar, por favor, para preguntárselo a ella directamente. Es algo increíble, o sea, ¿cómo se va de vacaciones sin la hija? A ver, Marisela. Mi cuñada me acusa que soy una vividora y me quiere quitar la casa y no lo voy a permitir. Por 20 años que viví con su hermano, esa casa me corresponde. Y si me la quieren quitar, no lo voy a permitir. Y aténganse a las consecuencias. Bienvenida, Marisela. Buenas tardes, Rosy. Mira que me tuviste con un quebradero de cabeza desde que recibí tu historia. Y eso de desalojo de menor, ¿quién te dijo semejante cosa? Sí, porque yo le tuve que alzar una demanda. Me desalojaron de mi casa, llegaron. Pero no existe. A ver, te presento a César. Él es abogado. Sí, sí es mi casa. No es tu casa. No es tu casa, es casa de mi mamá. Voltea, por favor, a la izquierda. Tenemos al licenciado César Ortiz, es abogado. Gabriela Mejido es psicóloga. A ver, no existe el término desalojo de menor. Ahora, vamos a suponer que tú vayas al licenciado. Es mi casa, es mi casa, porque a mí me costó... ¿Quién te da esos consejos? No, yo, porque son 20 años que ya viví con Octavio. Otra vez, otra vez. ¿Es casa de Marisela o no es casa de Marisela, César? No, en esa parte no hay que confundir. Es la casa, la casa pertenece a un propietario. El propietario es tu todavía suegra. Así es. Que haya fungido como domicilio conyugal es una cosa completamente diferente. Pero la casa es propiedad de quien original y legalmente lo demuestra, que en este caso es tu suegra. Y tiene las escrituras y tiene absolutamente todo. Pero ella va a firmar. Ella ya dijo que va a firmar. Octavio le va a pedir la firma. No, sí, porque me corresponde. Es mi casa. Ok, Marisela, Marisela, te lo digo, Marisela. Sí es mi casa. La señora, ¿cómo se llama tu mamá? Fabiola. Doña Fabiola iba a venir y a la mera hora dijo, no, mando a mi hija. Por favor, señora, tiene que venir. Es que la mando porque siempre es metiche, siempre se mete en mi vida. No importa. Está mala mi mamá. No importa. De la presión y todo. El problema es de dos, el matrimonio es de dos, no de tres. El punto, el punto. ¿Y por qué metiste un tercero tú? ¿Por qué ella se metió? No, tu amante. Porque yo necesitaba un hombre en mi casa. Yo necesitaba esa necesidad de mujer. Tenías un hombre en tu casa, Marisela. Pero él no. Ahorita hablamos de eso. Yo creo que las cosas van por otro lado y no por donde me las quieres vender tú. Mira, nada más si te quiero pedir un favor, ¿ok? Toda esa manipulación que has ejercido, tanto con Octavio, como con tu hija, como con todos a tu alrededor, no va a ser posible en este foro. No te va a salir mejor que pienses lo que vas a decir. Estamos aquí para ayudarlos, que te quede muy claro, pero para ayudarlos a hacer lo correcto. Nosotros no vamos a hacer algo contrario a la ley. Si doña Fabiola está hasta acá de estar escuchando a su hijo Octavio, ay, no, por favor, porque Marisela me amenazó. Como tonto, como tonto. A nosotros no aplica ese tipo de manipulaciones. Pero él ya me dijo que me va a firmar. Ya se lo que va a yo es que le va a firmar. No te va a firmar. ¿O qué? Él va a firmar la casa. Doña Fabiola me dijo que te diga a ti directamente, no te va a firmar y te quiere fuera de su casa cuanto antes. No me voy a salir porque es mi casa. A mí me corresponde. Ahí sí veremos qué procede. Ahora, ¿por qué no te has divorciado? Porque no quiero, porque si yo me divorcio, él ya no va a querer mantener a mi hija. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué él ya me lo dijo? Que si yo me divorcio, no va a mantener. A ver, te sigues basando en ideas equivocadas. La ley protege a los menores. Ahorita te va a decir, César, ¿cómo? Una, dos, tú estás muy interesada en tu hija, ¿sí? ¿Pero es como por lapsos de tiempo o cómo está eso? Porque estoy enterada que te acabas de ir a Acapulco. Fíjate, Octavio le dejó un carro. Un carro para que Marisela lleve a su hija a la escuela, yo qué sé, para sus necesidades, ¿no? Ah, pues resulta que Marisela se fue con José, su amante. Su amante de vacaciones. Una semana a Acapulco. Dejan a la niña. Y dejó a la niña sola. Por favor, de 16 años, sola, dentro de la casa, sin nada en el refrigerador. Y además la niña tiene prohibido, esa es la palabra, no hay otra, prohibido que le marques a tu papá. Porque si tú le llegas a hablar a tu papá, yo lo meto a la cárcel. Y yo digo, bueno, ¿quién puede y cómo puede vivir así? Sí, o sea, ¿y por qué lo vas a meter a la cárcel? Claro que no lo puede. ¿Por qué lo vas a meter? ¿Por qué se supone que lo puede hacer? Porque él no tiene derecho a acercarse a mi hija. Él no tiene derecho a acercarse a mi hija. ¿Quién dijo eso? Mientras él no me dé la mantención de mi hija, no lo voy a dejar que se acerque a mi hija. Ok. En ningún momento se va a acercar. Yo me fui a Acapulco. ¿Quién te ha asesorado o qué has leído? Pues yo, yo solita he leído porque soy secretaria y he leído por ahí. Me han comentado hasta mis amigas. He tomado buenos consejos y esos consejos son buenos para mí. No las voy a dejar a mi hija tampoco. Me fui a Acapulco. Por eso queremos que nos apoyes, Rocío. Me fui a Acapulco una semana. Pero ella tenía tarea, ella tenía cosas que hacer, ella tenía que limpiar la casa porque también como mujer se tienen que enseñar a lo que es una madre casa. ¿En qué siglo vive? Cállate tú, déjame hablar. Ya se me había olvidado. No puede ser. Ella tiene que ser mujer. La niña, tú también, la niña está obligada a realizar los quehaceres del hogar. Los cuales incluyen, por favor, ayúdame. La escuela. Incluyen lavarle la ropa interior, no solamente a la mamá, sino al amante de la mamá. Se tiene que enseñar. Se tiene que enseñar. Porque ya tiene 16 años. Se tiene que enseñar. Es una mujer. Se tiene que enseñar a hacer la limpieza. Se tiene que enseñar a hacer una madre casa. Yo creo que quien tiene que aprender hoy muchas cosas y sobre todo respecto a lo que te corresponde y no hacer. No, es que ella se tiene que aprender en todo. Ella también es una mujer. La tengo que enseñar desde ahorita. Tiene que valorar lo que es un hogar igual. O sea, ¿sabes qué dijo? Ella tiene que... Si ya le dije a su papá, si no me das dinero, mi hija no va a estudiar. La voy a sacar de estudiar. La quiere sacar de estudiar. Y la voy a poner a trabajar. Porque lo que él me da no me alcanza. Tiene 16 años, Rocío. Él me da 10 mil pesos al mes. No me alcanza. ¿Le dejarías la casa a tu exmujer para que te permita ver a tu hija a pesar de que te fue infiel? Sí. Porque lo vería en cuestión de mi hija. No, la verdad no. Se me hace algo malo a donde que estés en infiel. Sí. Sí, pues es mi hija, ¿no? Si yo quiero ir poco a poco con ellos, tanto con César como con Gaby, porque verdaderamente estás haciendo las cosas muy mal y además estás afectando a personas inocentes en toda esta historia. Perdón, César. Justamente, la parte más importante en la cual debes de fijarte es en el bienestar de tu hija. Cuando esto llegue a un juez o a un ministerio público, en lo que se van a fijar en ellos en primer lugar es en el bienestar del menor. Y tu hija, a pesar de que ya tiene una edad en la que puede tomar ciertas decisiones, sigue siendo considerada menor de edad. Y la ley la va a proteger. En esta parte, ¿tienes alguna duda? No. Segura. Segura. Porque la niña ya está afectada. Y lo hemos visto todos, Gaby. O sea, ni siquiera ha entrado nada más de escuchar que obviamente... Fíjate, ha tenido intentos de suicidio. Ojo. La niña ha dicho, o jovencita ha dicho, bueno, para mí, para todos es una niña, que independientemente de que quiere vivir con el papá, que los problemas se terminarían si ella no existe. Y la verdad es que, o sea, ella no es responsable de absolutamente nada. La responsable de todo aquí, o los responsables de todo, de solucionar sus conflictos, son Marisela y Octavio. O sea, tienen ellos como adultos que terminar algo que ya no existe, que es un matrimonio, y terminar con toda esa manipulación, ¿no, Gaby? Así es, siempre he dicho. Lo que se debe de disolver es el vínculo matrimonial, nunca el vínculo parental. O sea, papá y mamá, aunque estemos divorciados, aunque estemos separados, tenemos que hacer un frente común para el cuidado y el bienestar, en este caso, de Caro. Ahora, imagínate, así como manipula a Caro, también manipula a Octavio. Y Octavio, yo no sé, le acaba de dar una parálisis facial, que es poco notoria, pero ahí está. Pero es que no lo manipulo. Es obligación de él. Mira, a ver, yo nada más te voy a advertir sobre algo. Te voy a advertir sobre algo. Eso que provocaste en Octavio, la parálisis facial, ya podría ser una causal de que estás ejerciendo demasiada violencia y presión psicológica y emocional contra el padre de tu hijo. Bueno, mira, a ver, yo nada más te estoy advirtiendo, te estás metiendo en problemas. No queremos que lo sigas haciendo. Tenemos que hacer pasar a Octavio, por favor. Adelante, producción. Mi ex me puso el cuerno y me echó de mi casa. Yo la amaba. Hacía todo por ella y por mis hijos y no supo agradecer. Cada vez me exige más dinero y sospecho que se lo gasta con su amante. Quiero que me diga en qué se gasta el dinero. Octavio, bienvenido. Mira, desafortunadamente no te tenemos así como que una bitácora y una cuenta perfecta de en qué se gasta o no se gasta el dinero y tampoco nos corresponde hacerla. Pero sí pretendemos ayudarte para que de una vez por todas termine esta manipulación y que de una vez por todas ustedes, señores, si ya se separaron desde hace cuatro años, o sea, si ya tú saliste de la casa, ¿por qué tú sigues? O sea, ahora resulta que tienes que mantener hasta la amante de Marisela. a Marisela, o sea, cuando realmente su responsabilidad, yo no digo que no pudiera ser Marisela en caso de que hubiera ya una pensión alimenticia a favor, ¿no?, de parte de un juez, sino de caro, porque Marisela, señoras, por piedad se los pido, estoy hablando, es una falta de respeto lo que ustedes están haciendo, no te interesa tu hija Carolina, me queda claro. Sí, sí me interesa. Ah, porque a mí sí. Me interesa. Y yo no voy a quedar mal con esto. Por favor, ayúdame quedándote callada y no discutiendo con Marisela, Verónica. Tienen todas las de ganar, créemelo, tu mamá tiene todas, todas las de la ley, como decimos, para recuperar su casa. Y queremos ahora, a mí lo que más me interesa, lejos de la casa, que obviamente sí me interesa que la señora, oye, una señora de 85, pico de años de edad, que además está enferma, o sea, que le regresan su propiedad y se acabó. Me interesa mucho la salud mental de esa menor. Rocío, yo lo que quiero ya es que mi mamá, así como me lo prometió, me firme el papel, dárselo, y mi hija esté en paz. que me traigan el problema. Ya me traigan el sillón. Ya no estamos soportando peleas de ellos. Me escucharon bien. A ver, Octavio, yo te voy a decir lo que yo quiero. ¿Sí? Yo lo que quiero, mira, como broma, es muy mala. Y lo que yo realmente quiero... Es real. Es real. Yo ya quiero... Octavio, te advierto, tú no puedes disponer de los bienes de tu madre, ¿ok? Además, tu mamá me dijo a mí, o sea, yo quería que estuviera aquí, ¿ok? ¿Ves más? A ver, ponlo, Chimino, por favor. Ponlo, por favor, cuantas veces sea necesario. Ahí está. Yo no estoy de acuerdo que esa mujer se quede con mi casa, porque la casa es mía, entonces, ¿por qué? Ella quiere adueñarse de mi casa. Yo tengo papeles de mi casa. Soy la única dueña de la casa y yo tengo las escrituras. Si quiere tener una casa, pues que trabaje y que se la compre, porque esa es mi casa. ¿Ok? Entonces, la casa... Ok, ok, no importa. Construiste sobre... El dinero es mío, yo lo metí ahí. Construiste sobre un terreno que no es tuyo. Lo hemos visto muchas veces. A ver, señores, otra vez la clase. Inciso A, monitos uno, ¿no? Nosotros vamos a vivir en un terreno que no es de nosotros. Nos lo prestan. Construimos un cuarto. ¿De quién es el cuarto, César? Del dueño de la propiedad, del terreno. En esta parte, tu mamá ni siquiera te necesita tomar en cuenta para ejercer su derecho y recuperar la casa. ¿De acuerdo? Así es. En esta parte, tú decidiste construir sobre algo que no era tuyo, que es de tu mamá. ¿De acuerdo? Y estuviste viviendo. Y ahí, incluso si tu mamá se quiere poner las pilas y quiere ya liberarse de esa situación, puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de despojo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en esa parte... No me puede dejar sin casa. Ahí está. Hay que verlo. Señora, no es de que usted lo piense. Sigue. Tiene que usted asesorarse directamente y escuchar. No es obligación dejarme la casa porque tengo mi hija. No, no es obligación. No, Marisela. Porque es el papá de mi hija. Que no, Marisela. Escucha. Más que obligación, yo lo que quiero es terminar con el problema. Ok. Vamos a terminar con el problema aquí. Yo quiero darle la casa y que me dé a mi hija. A ver. Porque me tiene... Octavio. Me tiene amenazado con eso. Aunque tú quieras, no se puede. Legalmente es improcedente. Pero mi mamá ya me lo había prometido que me iba a firmar los documentos. Ok, ya dijo que no. Que siempre no, fíjate. Dijo que siempre no. Que no quiere. Tú ya, por favor. Ya no quiero más de esto. Octavio, lo que es urgente es que ustedes disuelvan el matrimonio. Eso sí es urgente. Y que tú te hagas cargo de tu hija. Creo yo que tu hija debería de estar contigo porque además tu hija se quiere contigo. Yo me estoy haciendo cargo de ella. Yo me estoy haciendo cargo de ella, Rocío. No, no le voy a dar el divorcio. No, bueno. Oscar, de verdad. A ver, no te lo necesitan pedir. Aunque tú no quieras divorciarte, si él quiere divorciarse, el divorcio se da. Basta con que una de las personas quiera y presente la solicitud de divorcio para que el divorcio se lleve a cabo. Tú puedes hacer lo que quieras. ¿Y qué crees? Contra esa resolución no te puedes amparar, no puedes apelar, no puedes hacer nada. Es la decisión de la libre elección, de cómo quieres dirigir tu vida directamente de la persona que lo está solicitando y eso es un derecho. Ahora, ojo, si te siguen amenazando, es que esto es, me amenaza, me amenaza, me amenaza, la libre elección, ¿ok? Rocío, ya, Marisela, es que Octavio, también tú ponte las pilas, ponte a leer, cuáles son tus derechos, abusan de ti porque tú lo estás permitiendo. Marisela, no sigas amenazando. Yo quiero nada más lo mejor para mi hija. Verónica, por favor. Yo nada más quiero lo mejor para mi hija. Ya no me hables así. Por favor. Cállate. Por favor. Marisela, no tienes ningún derecho a seguir amenazando a Octavio. Pero es que me corresponde porque tuvimos 20 años de casados. Ya te dijo el abogado que no, te lo puede decir un juez también. No estás abandonada, estás viviendo con tu amante. Estás viviendo con tu amante. Pero eso fue hace cuatro años. Mira, Rocío, mi hermano tenía un buen trabajo. Cuando ellos estaban casados, tenía un buen trabajo, le iba muy bien económicamente, muy bien. ¿De qué trabajabas, Octavio? Él era de seguridad. ¿Qué trabajabas? Era seguridad. Seguridad, ok. Le iba muy bien. Ajá. Y entonces esta Marisela lo estuvo manipulando ¿con qué? Con que nunca estás en la casa, no nos cuidas. No tienes que trabajar, ¿no? Tenían todo. Ok, mi hermano no estaba, pero tenían todo. A veces, a veces, su jefe de mi hermano era bueno y le decía, ahora le traete a tu familia, vámonos, nos vamos todos. A veces, no siempre se podía. Entonces, como ya no, ya no estaban, pues ella era de, oye, nunca estás, no me das, no estaba en fechas importantes como Año Nuevo, este, Navidad, cumpleaños, no, ella, mi hermano no estaba. Esos 20 años siempre me descuidó, nunca estuvo conmigo. Pero te daba lo que necesitaba. Pero no, no, a ver, no el dinero lo es, no, no lo es lo de la vida, no, el dinero, yo quería amor, quería cariño, o sea, si hoy tienes amor y cariño y no todo es amor en la vida, me corresponde porque yo viví 20 años. Digo, no todo es dinero, perdón. ¿Perdón? Esa casa me corresponde. Marisela, yo ya, Marisela, mira, yo ya ni siquiera voy a volver a regresar al punto donde no vale la pena porque a palabra en esas oídas sordas, ¿cuáles son mis derechos? Y esto se va a resolver, tus derechos, me parece muy bien. ¿Cuáles son sus derechos, César? Mira, en esta parte, Marisela, te tiene que quedar muy claro, los derechos los establece directamente en esta parte el Código Civil. Si tienes alguna duda, échale directamente una ojeada. Te los resumo, tú como esposa que está en proceso de divorcio, porque espero que ya lo inicies, ¿a qué vas a tener derecho? A ver a tu hija, a convivir con ella y a que de algún forma se te dé una compensación por el tiempo y por la forma en la que estuvieron viviendo durante dos años, que es prácticamente lo que va a ver el juez y además, en esta parte, algo que yo creo que un poquito más adelante en cuanto esté Carolina presente, te lo quiero decir para que ella ejerza directamente su derecho. Y vamos a hacerla pasar, ¿les parece? Por favor, producción, adelante con Caro. Mi mamá amenaza con meter a la cárcel a mi papá si yo me voy a vivir con él. Me trata como su criada, le saca dinero a mi papá y se justifica diciendo que es para mí y para mis gustos. Yo ya no aguanto más esta situación, yo solo me quiero morir. Bueno, Caro, bienvenida. ¿Qué estudias? ¿Qué? Estoy en la prepa. ¿Y cómo te va? ¿En la escuela? ¿Bien? Sí. Sí. Ok. No has parado de llorar y me sorprende mucho porque ni siquiera has empezado a hablar. Sé que estás viviendo bajo mucha presión. ¿Verdad o mentira? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Tú con quién quieres vivir? Quiero vivir con mi papá. ¿Por qué? Porque en mi caso no puedo. ¿Te puedo pedir un favor muy grande? No tengas miedo de hablar. No sientas miedo de hablar. No, créeme que no queremos perjudicar a nadie en este foro, pero tampoco podemos permitir ya que las cosas se vengan haciendo de la forma en que se han venido haciendo. O sea, no voltees a ver a tu mamá de reojo porque yo creo que eso te altera mucho y las amenazas y las manipulaciones de las que han sido víctimas tanto tú como tu papá no deben de existir más en ustedes, sobre todo en ti. En ti que eres la hija de los dos. O sea, tú tienes que ser protegida, no vulnerada de la forma en la que estás. ¿Sí? Por favor. Ok. ¿Tú quieres vivir con tu papá? ¿Desde hace cuánto quieres vivir con tu papá? Desde hace cuatro años. ¿Y por qué no vives con él? Porque mi mamá no me dijo. ¿Qué te dice tu mamá? Ella amenaza con meter a la cárcel a mi papá si yo tan siquiera lo busco. ¿Y bajo qué delitos o cuáles son las acciones que ha cometido tu papá como para que lo metan a la cárcel? ¿Qué te dice? Mi papá sería incapaz de hacerme algo. Mi mamá metió demandas de desalojo de infante y maltrato. ¿Sabes que no existe? Digo, para tu información y ahí sí es bien importante que te quede claro a ti y a muchos niños que nos puedan estar viendo como tú, jovencitos o hasta papás también, que como tal no existe ese tipo de demandas. Desalojo de infante. No sé de qué cabeza vino esa palabra y esa frase, pero no existe. Da hasta risa. Esa es la realidad. No existe. ¿Ok? Así que no lo pueden demandar por nada. Es más, tú eres, según tengo entendido y corrígeme si no es así, por favor, tú eres obligada a convivir con quien es la nueva pareja de tu mamá, con José. ¿Sí? Sí. Y también a servirlo a él. Cuando digo servirlo es, pues, hacerle la comida, lavar, levantar sus trastes, qué sé yo. Atenderlo como, pues, práctica, peor que al esposo, ¿no? Yo me acabo de enterar, Rocío, que la pone a lavar la ropa de él, de él, o sea, la de ella, la de él. ¿Te acabas de enterar ahorita? Hace una semana. ¿Y tú crees que si ella hiciera que yo estuve marcándole a mi casa? ¿No tuviera esas uñas? Ve, los lujos que ella tiene. Por favor. Fui a la casa y la veo sola, la veo sola, estaba haciendo aseo, abro el refrigerador, estaba totalmente vacío, la veo en condiciones precarias, en condiciones que yo no la, Dios que sepa, no debería de estar así, porque yo le doy dinero para que la tenga bien, para que me deje verla. ¿Tú sabes que Caro ya se ha desmayado varias veces en la escuela? Una vez me hablaron, una vez me hablaron y también me enteré. Por desnutrición, no le dan de comer, ¿cierto o falsa? No, porque la tiene comiendo verduras solamente. Mi mamá me dice que... ¿No? ¿Porque va a engordar? Mi mamá me limita en la comida. Me ha dicho que si como de más, me voy a poner fea, voy a engordar. ¿Vas a engordar? Mientras ellos... Es que es feo, porque ni siquiera comemos en la misma mesa. ¿Por qué? Yo tengo que atender a su pareja. Yo tengo que estar ahí con él. O sea, tú tienes que servir la comida a su pareja. Y siempre me dicen que es para que cuando me casen, que me están entrenando para cuando me casen. ¿Quién te dice eso? Mi mamá y su pareja. ¿Su pareja también te dice todo eso? Sí. Para eso la quiere. ¿Cómo andamos? ¿De peso o de sobrepeso? Sí, yo me siento bien. O sea, tú comes bien. Sí. Pero ella todavía es una niña, tiene que estar bien. No tiene que engordar. El sobrepeso afecta a cualquier edad. Hay que checarse, diabetes y cosas de esas. Ahora, hay un dato. El estrés hay a quien le ayuda a bajar de peso y hay a quien le puede causar un sobrepeso. ¿No? Sí. Por si te sirve la información. No, yo me siento muy bien así. ¿Sí? Sí. ¿Por qué maltratas a tu hija de esa manera? No, no la maltrato porque yo la maltrataba. A ver. No tuviera esos hijos que tiene. Mira, no te voy a responder yo. Gaby, ¿hay maltrato aquí o no hay maltrato? Hacia caro. Absolutamente, absolutamente. Eso es maltrato, abuso, violencia, absolutamente hacia caro. Yo lo que veo aquí y es muy preocupante, veo las tres D's del suicidio. Depresión, desesperanza, desilusión. Mi reina, la vida no es esa, no es lo que te estás viviendo en este momento. La vida puede ser para ti muy diferente. Si tú empiezas a informarte, a buscar ayuda, a ver cuáles son tus derechos, estás, mi reina, sometida a una violencia terrible, señora. Como para qué la quiere flaca. ¿A mí sabes a qué me suena, Rocío? A prostitución infantil. Totalmente. A mí a eso me suena. Oye, oye, me están entrenando para cuando me case. Espérame tantito. Tengo 16 años. Déjame vivir mi niñez. Déjame disfrutar mis derechos. Me corresponden tantas cosas lindas en la vida que por qué no me dejas disfrutar todo eso a lo que sí tengo derecho y además por lo que sí te dan dinero, ¿no? En este caso, tratándose de padres separados, ni siquiera divorciados. Y todavía después de todo eso, llego, me entero que se fue de vacaciones. Yo quise reclamarle. Pues ahora me tiene amenazado con una que me va a demandar por violencia intrafamiliar. Ah, también. Bueno, ahí también. Yo nunca he sido violento. Yo lo único que hice fue reclamar el por qué dejó a mi hija sola. me ha gritado. Por favor, yo te voy a decir algo. Lo amenazó por eso y viene una parálisis facial. En esta parte tienes muchos elementos porque los juicios se ganan con pruebas y vives directamente una prueba, ¿de acuerdo? Te voy a decir algo. Si realmente quieres a tu hija, urge que presentes tu solicitud de divorcio y que pidas la guardia y custodia de tu hija. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? El juez va a tomar en cuenta las circunstancias sociales en las cuales va a estar directamente tu hija y va a decretar cuál es el ambiente más saludable para ella. ¿Y qué crees? Que tu todavía esposa ya vive con alguien y entonces directamente va a solicitar la evaluación psicológica de la pareja para saber si es conveniente de que tu hija viva con su mamá pero que ya tiene una pareja y que está conviviendo y que de alguna forma es manifiesto que esté ejerciendo un tipo de violencia sobre tu hija. Señora, tampoco hay que confundir. Está bien que a los hijos se les tenga que enseñar a colaborar en las labores de la casa pero eso es muy difícil a entrenar para cuando te casas. En esa parte su hija es libre. Lo que usted está entrenando prácticamente se está equiparando a esclavitud y lo que manifiesta ella directamente un juez va a darle directamente vista al Ministerio Público y contra quién cree que va a ir la denuncia que directamente ponga el juez contra usted y contra su actual pareja. Evalúelo. Ahora, ahí tengo un mensaje. Mira, por ejemplo, mamita, ¿qué pasó, Caro? ¿Crees que puedas ir mañana a casa de mi abuela? ¿Para qué? Pues quiero ir a ver a mi abuela y mi hermano va a ir. Tengo ganas de verlo. No, si tu hermano quisiera verte vendría a la casa. Tú sabes bien por qué no viene. Tú tienes la culpa. Sigues diciendo cosas que no y queriendo irte con tu papá y lo único que vas a causar es que yo lo demande y lo metan a la cárcel y vas a empezar con lo mismo, le responde. Yo te dije, no lo busques, no le busques mangas al chaleco, ya terminaste de lavar la ropa, no, apúrate y deja de pensar en tonterías. La tenemos, como esas, hay muchas pruebas, muchos chats. ¿Perdón? ¿Lo puedes decir más alto para que yo lo escuche? Si sigue así, no lo voy a dejar ver a mi hija, ahora sí, porque él va a hacer lo que yo diga ya. Ya te callas, vas a hacer lo que yo diga. Marisela, Marisela, a ver, Marisela, Marisela, este, lo que estás diciendo es prueba, o sea, tú solamente lo que estás haciendo ahora, hay un hoyo, tú estás adentro del hoyo, estás echándote arena. Cada palabra que tú estás sacando de tu boca, es que él nunca estuvo conmigo, 20 años que estuvimos casados, nunca estuvo conmigo, tú crees que se pueda decir el juez respecto a eso. En Navidad, Año Nuevo, nunca estuvo, cuando había festival de mis hijos, nunca estuvo. Sí, pero después me pidió tiempo. ¿Y cuándo estuvo, qué hiciste? Rocío, cambié de trabajo para darle más, para darle lo que ella... ¿Por qué me cambiaste la mirada? Te estoy escuchando. Sí, cuando yo lo necesitaba no estaba conmigo. Con eso te sentaste hace una hora. Esa, o sea, las señoras no toman ese tipo de actitudes. Si realmente no sientes que te casaste con la persona indicada y que no es el marido que querías o que soñabas, solicitas un divorcio. Uno no se casa por interés económico, dijiste, ¿no? No. Que es por amor. Y entonces, ¿por qué estuviste con él? ¿Y por qué tanta manipulación y por qué tanto empeño en las cuestiones económicas cuando se supone estás tan enamorada de José? La casa no es tuya. El dinero que te dan no es tuya. No va a ser tuya la casa. No va a ser tuya. ¿Qué va a ser mía? ¿Me tiene que firmar? Ya me dije que me va a firmar. No te va a firmar. Si la compras, si se la compras a doña Fabiola, puede que... Pero si la señora no te la quiere vender a ti, pues no creo. Ahora, la señora... Me la va a firmar también la señora. No te la va a firmar. No te va a firmar nada. No la puedes obligar. Otra vez, métete en la cabeza. Pareciera que tienes... ¿Eres secretaria, en serio? ¿Estudiaste para secretaria? Es que yo creo que esa es una recompensa por los 20 años que me abandonó. No, te estoy preguntando, te estoy preguntando. O sea, ¿estudiaste algo tú? Sí. ¿Y por qué no logras razonar lo que ya te dijeron? Ya te lo explicaron 20 veces. Mira, ni siquiera dijeras, bueno, es que se merece la casa, ni eso. O sea, faltas al respeto. ¿Tú crees que te la mereces? Yo sí me la merezco porque es para que viva mi hija. No, pues si los hay, les digo. No. Este, obviamente, ¿cuánto tiempo tiene lo de tu parálisis? Un mes. ¿Un mes apenas? ¿Fue cuando lo de la amenaza? Lo de la amenaza, todo eso, se me juntó todo y luego verlas pelear y ya tanta presión, ella me dio la solución, me dijo, ¿sabes qué? Si quieres que yo te deje en paz. Fírmame los papeles. Y yo te doy una otra solución, ilegal, irreal, o sea, de esas que de veras entran en acción en el momento. Mañana, a más tardar, mañana y hoy, porque ya no es tiempo, ya no es hora, pero mañana presenta tu demanda de divorcio. pero es que no tengo dinero para pagar. El dinero es el problema, nosotros te la vamos a pagar y todos los trámites que tú necesites para que tu hija esté contigo, lo recibes de nuestra parte. Gracias. Pero lo vas a hacer eso nada más y obviamente el apoyo legal, ¿cierto, César? Y el apoyo psicológico. Todo bajo el marco de la ley princesa, ¿ok? Estás a tiempo ya de retomar tu vida y obviamente pues de estar al lado de tu papá. ¿Le dirías a tu papá que tu mamá se gasta el dinero que le da para tu escuela con su amante? Sí, claro que sí. De principio son gastos que tenemos para nosotros y se me hace injusto que se estén proporcionados a otra situación y a otra perspectiva. Sí. Principalmente porque es dinero para nuestra familia y sería mal que se lo gastara con otras personas, ¿no? Ahora, José insiste en que tú tienes todos los derechos por la casa. Sí. Verdaderamente no logro entender quién los puede estar o haber manipulado y dado toda esa información de esta manera, ¿no? ¿Ustedes tienen hijos en común o no? ¿José y tú? No. No, ninguno. No. ¿Él no tiene hijos? No. ¿Por su lado? No. ¿Familia? No. ¿Papás? Sí, tiene mamá, papá, hermano. ¿Y él trabaja? Sí. ¿En qué? Comerciante. Vende ropa. ¿Y tú lo acompañas? No. Yo me quedo en la casa. Ajá. Él tiene que trabajar, también me tiene que ayudar. También no le alcanza, lo mantengo. Él es un alcohólico, él se gasta todo en el alcohol. ¿Él se gasta todo en el alcohol? Él no ayuda. Prácticamente el que nos mantiene es mi papá. Ok. Era alcohólico, pero ya no. Ok, ya está... ¿Desde anoche ya no toma? No, ya no. ¿Desde anoche ya no? Nada más ayer al mediodía, dice ya. No, ya no es un mes que no toma. O sea, hoy ya vino sobrio porque tenía que venir para acá, ¿no? Esa información no la tenía, Caro, gracias por haberla compartido. Vamos a hacer pasar público, por favor, a José. Adelante, producción. Estoy muy molesto, estoy muy enojado porque el ex de mi pareja me está acusando de ser todo un vividor. Marisela le pide más dinero porque el dinero ya no alcanza y la situación económica pues cada día está más difícil, todo está más caro. Que no piense que voy a pagar los gastos de su hija. Él es el padre y él está obligado a pagarlos, pero yo no. Bienvenido, José. ¿Qué tal? ¿Qué edad tiene usted, perdón? Tengo 38 años. 38 años y no tiene hijos ni nada. No, no tengo hijos. Ok. ¿Es usted alcohólico? Se me dice que soy alcohólico por nada más irme los fines de semana. No, yo no sé quién le diga, yo le estoy haciendo una pregunta. Bueno, yo te comento que nada más los fines de semana cuando acabo de trabajar. ¿Bebe en exceso? No. Tomo, pero hay gente que sí lo toman como exceso, pero yo simplemente trato de ser. Bueno, Caro dice que usted bebe mucho. A lo mejor para ella. A lo mejor para ella. Pero simplemente yo nada más tomo algunas cervezas y ya. Yo no creo que esté mintiendo. Dice que diario llega alcoholizado. La tiene que ir al lado. Es como cualquier persona que ve el fútbol todos los fines de semana se toma una cerveza, sino porque se toma una cerveza. Para empezar, no todos los días es el fútbol, señor. Y el fútbol es por temporada según tengo entendido, ¿no? Bueno. Y no es una excusa. Yo le hice una pregunta y simplemente requiero de una respuesta. Pues yo sí acepto que tomo, pero no lo consideraba como que causaba un daño. Bueno, el daño que le está causando directamente usted a Caro, ¿cómo lo considera? Pues yo hasta la fecha no pensaba que le estaba haciendo daño. ¿Ah, no? No, porque yo los daños que yo veo en ella es los daños que le causa la falta de ausencia de su papá. Y yo trato de salirme de la casa. O sea, su papá no está ausente, señor. Su papá de entrada está aquí y obviamente manda dinero y yo sé que ese dinero hasta alcanza para darle de comer a usted. Con eso se fueron a Caputo. O las cervezas, no lo sé. Pues ella nos organizamos en cuanto a los gastos. Nunca supe de dónde venía el dinero. Ah, no sabía. No, no sabía siempre. El dinero lo da mi hermano. O sea, usted lo administra. El dinero lo da mi hermano. ¿O quién administra el dinero? Yo lo administro. Cuatro años usted no sabía de dónde venía el dinero. Porque hicimos una práctica de salir adelante ante la familia y sacar los problemas. Ella, por su parte, aportaba su dinero y yo también aporto lo mío. Yo soy comerciante. ¿Tú qué aportas? Tú no aportas nada. Le pregunto. El dinero de mi hermano, señor. Le pregunto. Y digo, como ser humano, como cualquier persona normal, común y corriente que soy. Le pregunto. ¿En cabeza de quién estuvo que usted viva en la casa de doña Fabiola y que compartieron durante 16 años Octavio y Marisela? O sea, usted se fue al segundo día que lo sorprendieron sosteniendo relaciones sexuales ahí. Y era la casa de los señores. Sí, 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 lo acepto. ¿Cómo se le ocurrió? Cuando la conocí, no sabía su historia. De profundidad. Tú ves a una mujer sola que llora y está triste, pues te acercas y tratas de ayudarla. Y en este caso me fui enterando con el tiempo y cuando me enteré que ella era casada, pues yo... Maltratas a sus hijos. Ya estaba enamorado de ella. Ya estaba muy metido con ella. ¿Y cuándo se enteró? ¿El día que los cacharon? Pues sí, se puede decir el día que no se enteró. ¿Ese día se enteró? Sí, porque ese día exactamente fue una prueba de amor que ella y yo tuvimos. Prueba de amor. Él ya sabía. Yo no me había metido a la casa y cuando nos enamoramos y decidimos estar juntos... Él entraba a la casa como el amigo. Mi mamá lo metía y al principio dormía en el sillón y decía, es que un amigo se vino a quedar y así pasaron muchos días hasta que ahorita me estoy enterando que los cacharon y a los dos días se ha puesto. No sabía. Yo no le había querido contar. Te ofrezco una disculpa. Perdón por eso. No le había querido contar porque... Perdón por eso. Yo por sí ya está. Bueno, o sea... Sí, pero... De la peor manera y te ofrezco una disculpa en verdad, pero la verdad sale a la luz y además, digo, 16 años, peores cosas creo que has estado viviendo ahí y enterándote de esta situación. Ok. Así estuvieron las cosas. Tu papá fue quien lo sorprendió y por eso es que tu papá fue corrido por tu mamá. Ahora, yo me voy. El día que yo los encontré, Rocío. Cualquier día. El día que yo los encontré, en ese mismo momento, en lugar de apenarse, me corre y yo me voy a la casa de mi mamá. Fue cuando me regreso a la casa de mi mamá. Si no me tomabas en cuenta. Y a los dos días me entero que él ya estaba viviendo ahí. Dije que me iba a buscar otro. Pero es que yo siempre he tratado, bueno, el tiempo que yo estuve con ella, traté. Necesito escuchar a Octavio. Traté de darle lo que ella pedía. Me pedía gastos, le daba gastos. Octavio, a ver. Después me pidió tiempo, cambié de trabajo, ganando un poco menos para darle más tiempo. Y fue en ese inter que una vez salí temprano. Pero el dinero no estuvo en la vida. Ya se los vi. Con el amor no se fue el tiempo. Yo me salvo de la casa. Un instantito. Perdón por interrumpir. Perdón por interrumpir. Estoy escuchando a todos al mismo tiempo. Parece que no, pero sí. El amor no lo, el dinero no lo es todo en la vida. No. Bueno, lo ha repetido diez veces. A ver, Chimino, ponme por favor la pantalla donde, ahí está. Tu hija ya no tiene comida, falta apagar la luz y el teléfono. No se te olvide que es tu responsabilidad. Esos mensajes salen de tu celular, Marisela. Primero que nada, responde Octavio, buenos días. ¿Me puedes poner el que estaba leyendo? Por favor, gracias. Primero que nada, buenos días. La semana pasada te deposité para la escuela y la casa y todavía quieres más dinero. Responde Marisela. Pues es tu obligación como padre, querías hija, ¿no? Ahora, tú dime si me vas a depositar el dinero o si no para sacar a tu hija de la escuela y que se ponga a trabajar. Responde Octavio, no, nada más es mi hija sino también tuya. Ahorita ya no tengo dinero. Dame chance y sigue el mensaje. Siempre con lo mismo respondes tú. Nunca tienes dinero. Dinero, que no es importante para ti, ¿eh? Tienes hasta el viernes son cuatro mil pesos. Si no, le voy a empezar a buscar trabajo. Amenazas otra vez. Y Octavio responde, ¿cómo crees? Ella tiene que estudiar. No te junto a los cuatro mil. Dame chance y te mando lo que pueda. Ese mensaje es reciente. Tenemos todas las pruebas. No entendí, entonces aclárame, por favor. ¿Es importante o no es importante el dinero? Pues sí, es importante, pero yo lo que más quería es que estuviera conmigo. Ah. Que estuviera él conmigo. Ah, sí estaba contigo cuando podía. Mira, como tú y como Octavio, hay muchos matrimonios. Tú imagínate si todos pensaran como lo estás haciendo tú, ¿verdad? Yo creo que estaríamos bastante mal todos, ¿no? Ahora te imaginas si yo fuera manipuladora, siempre lo hubiera tenido. sino yo soy realista. Ah, no eres manipuladora. Claro que sí, Rosita. Él solamente tiene que hacer lo que me gusta. Marisela, 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 yo creo, por favor, ojalá que, y eso es una petición muy especial y personal, ojalá que aceptes tratarte con Gaby, porque verdaderamente yo te noto muy mal. O sea, no estás en tus cabales, no estás en la realidad. O sea, lo que para ti es la realidad, esa realidad no existe. Ahora, ¿por qué tanto levantamiento de dedito? Es que yo estoy para defenderla. Realmente no, si yo estoy para defenderla, ¿por qué? ¿En qué? ¿En la libre de derecho? ¿Fuiste a la libre de derecho? No, pero soy para defenderla, tengo todo el cariño que él no le ha dado para defenderla. Este lugar que estoy aquí para defender lo que ella le corresponde, ella tiene que ver el Estado. A ver, ¿qué tal, por ejemplo, si tan enamorado estoy de la persona que conocí estando casada, ¿por qué no le solicito primero que se separe de la persona? Una, dos, antes que la uno, si tan enamorado estoy de la persona con la que me voy a involucrar, ¿por qué no me voy a vivir con ella a otro lado? O es más, la traigo a vivir conmigo, no yo me voy a meter a una casa que no es mía. ¿Tiene casa usted? No, no tengo casa. No, usted está cometiendo un delito, ¿lo sabía? Sí, 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 lo sabe. ¿Y le vale? Pues, en cierta manera, necesito que se resuelvan las cosas y se resuelvan. Si no le valiera, no estaría haciendo lo que hace. ¿No? O sea, tienen que tener un resultado y si se separan, yo salgo beneficiado. Rocío, por eso queremos que nos ayudes. Por eso yo vengo aquí ¿Escuchaste al señor enamorado? ¿Sí? Sí, ¿escuchaste? Si ellos se separan, yo salgo beneficiado. ¿Escuchaste? Sí, me quedo con ella. ¿Te quedas con ella? Sí, pero con la casa no. No, yo estoy hablando de la casa, eso es un derecho de ella. Yo estoy peleando su amor, de ella. La casa es de mi mamá, señor. La casa es de mi mamá. A ver, José, llegaste tarde a la explicación y creo que a pesar de que sí estabas escuchando algo te pasó en el oído a lo mejor y luego hay mucho musco aquí en el libro y si se te puede haber haber metido que no lo escuchas bien o a lo mejor no quieres escuchar lo que no te conviene. Por favor, Verónica, a ver, este señor don Leyes, usted sabe mucho de leyes, ¿no, don José? No sé, pero. Según esto o recibe muchos consejos legales. Ok, según el señor abogado que sí lo es, César Ortiz, acaba de decir en repetidas ocasiones que están cometiendo un delito. No tiene ningún derecho sobre la casa donde ustedes están viviendo desde hace cuatro años ilegalmente y están a punto de ser desalojados. Así o más claro. Pero además de todo, ejerces violencia, ejercen violencia sobre una menor de edad. Sí lo haces, José. A ver, ¿por qué no te lavas y te planchas, por ejemplo? ¿Por qué no te sirves tu comida? ¿Por qué le exiges a la señorita que gracias a ella tienen ese techo y esa comida en la casa que lo haga y además no le permiten ni siquiera sentarse a comer con ustedes? ¿Por qué, José? Lo quiero escuchar. Lo que pasa es que la niña aquí presenta una cara y allá en la casa es otra. Es una niña rebelde. Es una niña, aquí me comentan que a lo mejor no come o no le damos de comer. La niña se mantiene en una línea de dieta y la comida que le damos la tira. No, fíjate que esa línea de dieta se la marca su mamá, lo acaba de decir aquí en el foro, otra cosa que creo que no entendiste. Lo están manipulando de esa manera, pero yo lo veo de otra. Ah, no, bueno, es que tú puedes ver de muchas maneras la vida, pero realmente la vida no es así. Su mamá acaba de admitir aquí en el foro que lo hace porque está cuidando su figura, cuando realmente lo que está haciendo es ahorrarse ese dinero, por ejemplo, para que se vayan de Acapulco como la semana pasada, ¿no? En el carro que dejó Octavio, porque tú tienes carro. No, no tengo carro. ¿Para qué, verdad? Pues si lo dejó Octavio. Hay que aprovechar. Eso es claro, exacto, fíjate, hay que aprovechar, o sea, así o más el cinismo. Él nunca está para nada, ni para los cumpleaños, ni para las fiestas de fin de año. ¿Cómo me fui enamorando? Esto no fue de tajo, hubo mucha ausencia, yo estaba en mi casa y de repente, oye, vamos a festejar el cumpleaños de mi hija, ¿me permites, amigo? No sabes. No puedes intervenir ahorita porque antes no lo hiciste. Tú no sabes. Ya quieres defender cuando ya perdiste todo, pero no sabes nada. No puedes hablar de eso. ¿Qué perdió, perdón? ¿Qué ha perdido Octavio? El amor de su esposa. A ver, este, te estás desviando de lo que estábamos hablando. Le están haciendo daño a una menor de edad. ¿Por qué tú no eres capaz de servirte tu propia comida? Porque también salgo a trabajar. No me quedo en casa, malo fuera que la obligara a atenderme y yo me quedo en la casa a dormir. La mujer con la que vives. Porque ella también trabaja. Los dos trabajamos, ella se queda en la casa y le pedimos de favor que nos apoye. Una criada. Ah, quehaceres de la casa. Todos tenemos una obligación en la casa. En cualquier hogar se mantienen obligaciones. Desde más chiquita hasta más grande. ¿Cuál es su obligación? Pues responder con los estudios, ayudar con quehaceres de la casa. Su obligación. Yo mi obligación es traer lo que más puedo dentro de mis posibilidades. José, ¿sabe el derecho que usted tiene sobre caro? Bueno, yo al que yo sé... Del 1 al 10%, ¿qué porcentaje tiene usted? Sí. ¿De derecho? Sí. Yo considero que... Bueno, yo hablando a nivel sentimiento, considero que tengo un 10%. un 10%. Miren, me voy a poner binoculares, ¿sí? Miren, para ver si entiende. Tiene doble cero, triple, cuádruple, quinto, o sea, y ahí me iría con todos los ceros habidos y por haber. no solamente no tiene ningún derecho, ni siquiera de llamarle la atención, sino le está regando de una manera, José. No tiene ni derecho de vivir ahí. Pues no, pero tristemente se lo dieron. Tristemente se lo dieron. Tú mismo se lo diste y qué bueno que cuando menos a estas alturas te estás dando cuenta y estás empoderándote un poco para entonces admitir que la han regado, Gaby, No te dejes de mi actitud. Es que yo estoy en las habilidades, amigo. De manera inmediata de más retribución. Es un papá valiente. Sí. Un papá que pelee por ella. Señor, si por usted no lo quiere hacer, hágalo por su hija. No le tenga miedo a la señora. Ya le dijeron legalmente no se puede proceder. El señor no aporta nada a usted, mucho menos. Saque a su hija de ahí. Sé valiente, sea valiente y entonces sí, póngase a ver, a velar por los derechos y por la salud mental de su hija. Esta criatura no para de sufrir y yo no me puedo quitar de la cabeza el sino incluso ha sido sometida a otro tipo de abuso. Así es. Ojo, ahora, ¿cómo podemos hacer para que mañana ahí me puedes ayudar mucho? Nos vas a ayudar mucho. Sí. Espero contar contigo. Sí, cuenta conmigo. O esperamos contar contigo. Ok. Para que ya mañana, porque hoy ya no se puede, no sé, igual y sí, desde hoy se puede ir caro a quedar a la casa de su abuela. Que se quede con nosotros. Y con la tía y con el papá en su casa. Pero que a partir de mañana ya legalmente se enteren las autoridades de lo que está sucediendo. Pero si se va hoy y ella me va a demandar. Por favor. Ay, Dios mío. Por favor. Todo lo estamos haciendo con abogado. Escucha. Escucha, Octavio. Derecho que no se ejerce no es de que se pierda, pero vas a perder la oportunidad de ejercerlo. Y en esta parte, Caro, si tu papá no quiere, le da miedo, puedes ejercer directamente tú tus derechos. Uno, es lo que hay que hacer. No va a ir a la cárcel. No va a ir a la cárcel. No va a ir a la cárcel. Escucha, por favor. No va a ir a la cárcel. No hay ningún delito. Tú tienes ya 16 años. En caso de que esto vaya a llegar directamente con un juez, el juez te va a llamar y te tiene la obligación de escucharte con quién quieres vivir. Pero aquí hay que velar primero por tu seguridad y por tu estabilidad emocional. Y estás acompañada porque no nada más tu familia se restringe a tu papá y tu mamá. Tienes una abuela y tienes una tía. Ahorita, saliendo directamente, acudes en compañía de tu tía al ministerio público más cercano, haces una declaración de violencia familiar y van a decretar una medida cautelar de protección en la cual se va a impedir que tu mamá y su pareja se acerquen directamente a ti. Y eres una mujer valiente y puedes pedir directamente ese apoyo de las autoridades. Así es. Acto. No va a llegar ningún policía por tu papá. Es que también tengo miedo de que vaya yo a la cárcel. Ningún juez puede determinar una locura semejante. No has cometido ninguna falta. Ninguna. No quiero que siga sufriendo. Yo no quiero dejar la sola. Pero llévatela urgente y ya después... ¿tú vas a ayudar a ellos? Sí. Para que él se pueda divorciar de mí. Sí. ¿A mí en qué me vas a ayudar? Psicológicamente me urge. ¿Y a dónde voy a vivir que te atienda psicológicamente? No me vas a llevar. ¿Perdón? No te la vas a llevar a mi hijo porque es mi hija. No te la vas a llevar. No, sí me la llevo. No te la vas a llevar. Mira, ahí sí aquí te ganaron en carácter, mamacita. Y no vamos a permitir que sigas cometiendo abusos contra tu hija. Es tan simple como esto. Muy sencillo. Te lo voy a dejar muy claro. El derecho del menor está por encima de cualquiera del nuestro. Cualquiera, ¿eh? ¿Con quién quieres irte a vivir a partir de hoy? Sin miedo. ¿Es tu decisión? Yo me quiero ir con mi papá. Ok. Entonces, a la casa de tu abuela, por supuesto. No te puedo decir a mi hijo de tu papá porque él nunca está pendiente de ti. Él nunca te toma en cuenta. Marisola está ahí con nosotros. Mi papá no estaba conmigo porque él trabajaba, pero sin encambio siempre me dio lo que necesitaba y me daba lujo. Claro. ¿Tú has sufrido algún otro tipo de abuso dentro de tu casa? ¿Me estoy refiriendo a abuso sexual? ¿Ninguno? No tengas miedo. Dilo. ¿Te han hecho algo? ¿Te hizo algo ese tipo? Claro. ¿Cuánta manipulación? Claro. ¿Llegó el momento de hablar? No, yo no estoy manipulando. Yo estoy preguntando, señor. Y estoy en mi derecho como periodista y como ciudadano de este país de hacer preguntas. ¿Tiene miedo, José? No tengo miedo. Entonces... El que nada debe, no te. Exacto. Entonces, calladito, por favor. Caro, te hice una pregunta y yo te voy a dar tiempo para que respires y obviamente puedas responder. Caro, ¿cómo pedirte que tengas confianza en mí si me acabas de conocer? Pero... ¿te inspiró algo de confianza? ¿Sí? Ok. Entonces, quiero que estés bien segura en algo, ¿sí? Lo que suceda de todo esto no solamente no te va a afectar, no va a afectar a tu papá, no va a afectar a ningún miembro de tu familia. Estamos para solucionar. ¿Has sufrido abuso sexual? No. ¿No? ¿Te han respetado ningún tipo de acoso por parte de José? Ningún. ¿Perdón? Ninguno. Ninguno. Él te ha respetado como mujer. Sexualmente hablando, te ha respetado. Sí. ¿Estás segura? Ok. ¿Tienes miedo de algo? ¿No tienes miedo? Te noto contenida. ¿Por qué? ¿Por qué? Siento que al salir de este foro va a pasar algo con mi mamá. ¿Qué va a pasar? Mi mamá me ha pegado. Eso es un abuso, mi vida. Por ejemplo. Pero dímelo. ¿Cómo te pones conmigo? Ya pegada. Te dije que fuera por favor. Yo ya no quiero regresar con ella. No lo vas a hacer si no quieres. Ahí está tu tío Vera. ¿Te vienes conmigo? Tu tío Vera te va a apoyar. Está tu papá aquí. Nosotros te vamos a apoyar. Está tu abuela. También te está esperando. Y todo lo vamos a hacer en base a lo que te corresponde y lo que tú necesites. ¿Ok? No te va a volver a pegar ni vas a regresar a tu casa si no quieres regresar a tu casa, ¿no, César? Es correcto. O sea, si es el temor que tiene. Y hay que hacerlo todo conforme a la ley para que en esa parte tú estés segura y vayas cortando directamente los caminos que pudiera ejercer tu mamá para que tú te sientas segura. O sea, en esta parte no dejes ya que nadie más vea por ti. Tú ve por ti. La ley está de tu lado. Tienes todo el apoyo. Si el día de mañana recuerdas o estás más segura, te sientes más valiente para declarar algún otro tipo de abuso directamente tanto de tu mamá como de la pareja de tu mamá o de otra persona lo puedes hacer. Y en esa parte la ley te va a creer. Y en eso estamos nosotros comprometidos contigo para apoyarte y guiarte directamente. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte siéntete tú segura y tranquila. El día de hoy no vas directamente a sugerencia o a petición de tu papá a irte a dormir con tu abuela. Tu abuela también es familiar tuyo y también tiene derechos. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes decidir hoy me voy a ir a quedar directamente a casa de mi abuela y es, mamá, no tienes tú ningún derecho para denunciar directamente a mi papá por algún tipo de alienación pariental o por secuestro de menores. No, porque no se configura. Estate tranquila de eso. ¿De acuerdo? Rocío, ¿nos pueden apoyar para que la señora ya se salga con el señor y no se salgan de la casa de mi mamá? Sí, pero eso es, o sea, lo primero que hay que hacer es poner a caras algo y por supuesto y se vaya con nosotros a la casa. Ya habíamos quedado que sí, lo que tenemos que hacer es que tu mamá, no tú, tendrá que acudir ante las autoridades y ahorita te vamos a decir exactamente todos los pasos que tiene que hacer, pero por supuesto que la tenemos que apoyar y más tratándose de una persona de la tercera edad, imagínate, o sea, es su patrimonio, ¿no? Lo dijo muy bien César, hazte cargo, no estás sola, tienes a tu papá, tienes a tu abuela, tienes a tu tía, no tengas miedo, el miedo no te va a dejar nada bueno, mi reina, si ahorita, creo que es muchísima la presión, yo nada más con la mirada de tu mamá, le tiene pago, ¿no? Y el señor del otro lado, si ahorita no te sientes fuerte, yo con muchísimo gusto te doy el apoyo, señor, póngase bien valiente, saque a su hija de ahí, ya le dijeron por todos los medios, no le van a hacer nada, señora, creo que tiene mucho que trabajar, creo que si en esa parte, la parte maternal, me cuesta mucho trabajo ver que esté usando así a su hija, y bueno, Vero, creo que tienes muchísimo trabajo que hacer para apoyar a tu sobrina, a tu hermano, y echar mano a ella. Así es. ¿Qué pasó, José? Yo quiero comentar algo que es muy importante en esta situación y que se explica, y de repente como que se me está mal viendo. Yo reconozco mi grado de responsabilidad en el caso de que me metí en una relación donde ellos son casados, y lo tengo consciente, tampoco soy una persona tonta. Lo que ella está padeciendo ahorita es una presión por toda esta problemática entre ellos dos, y entre mí también, porque yo llevo una diferencia muy fuerte con ella, porque yo siento que ella no me da la confianza de ganarme su cariño, no congeniamos... Ni se dará, como dijo don Pio Pilito. pero me permitió explicar... Ni la quiere. Me permitió explicar. Entonces, hemos discutido. Ella ha agarrado sus berrinches, yo he agarrado los míos. Don José, perdóneme, pero mire, como periodista que soy, lo que le voy a decir es que ese término se utiliza cuando uno está redactando una noticia. Lo que usted está argumentando para mí como periodista es paja. Es decir, no tiene importancia dadas ya el grado de problemática a la que hemos llegado y que realmente es el que tenemos que atacar. Con todo respeto, se lo digo. Lo que usted argumente ya a estas alturas que estamos no sirve para absolutamente nada. Eso es la paja. ¿Ok? Iba yo por la glorieta de Peralvillo dando la vuelta cuando vi pasar un carro rojo quien sabe qué era. Y más adelante interceptaron dos personas. Eso es lo importante. O sea, evítate la vuelta. No me interesa si diste la vuelta y por qué glorieta y de qué color era el carro. ¿Ok? Lo que me interesa que usted esté bien informado y bien enterado es lo siguiente y bien importante. Usted está cometiendo un delito al estar bajo en una propiedad que no es suya. Y le va a decir, César, ¿qué delito es? Por favor. Directamente. Ahí sí. José, tú tienes algún documento, un contrato de renta, pagas la luz, pagas el predial, no paga nada. Sí, ayudo con gastos. Entonces, ¿a dónde se va mi dinero? Eso lo está directamente pagando Fabiola, la mamá. Yo creo que es redondear dentro de lo mismo, pero sí, se ha pasado. Y en esta parte es directamente, al momento en que tú no tienes un documento que justifique tu estadía ahí, se denomina despojo. ¿De acuerdo? No hay ningún recibo que lo acredite, pues. Y en esa parte, inmediatamente, podrían pedir la salida tuya. ¿Cómo quieres que se realice esa salida? ¿Con uso de la fuerza pública o va a caber la inteligencia y decir, a ver, estamos aquí ante un problema, no hagamos el problema más grande, tomamos una decisión y te sales de la casa? Pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, ver el peso de la ley y posiblemente si se violentó o se violó alguna regla y hay que afrontar las consecuencias, porque... Ver el peso de la ley, ¿qué significa para ti? Pues aceptar las consecuencias en el caso de que, pues, estoy viendo la gravedad del asunto. Y aceptar las consecuencias es tomar una decisión antes de que sean consecuencias que podrían privarte de tu libertad o tomar la decisión inteligente de decir, me retiro de este problema. Yo creo que podría tomar la última opción, pero si en realidad... ¿Cuál es la última opción? Pues, dejarlos en paz. Así es. Porque a final de cuentas, yo nomás lo único que quiero es, quería demostrarle mi cariño, nos encontramos los dos solos y pues ahorita todo lo que estoy viendo y no tengo por qué estar aquí. A ver, José, sí, sí tienes por qué estar aquí porque tienes una relación con Marisela. No te quiere. Y si ese cariño persiste, qué bueno. Disfrútenlo mucho. No tienes que estar aquí porque... Abogando a la coherencia. Por sus propios medios. No tienen derecho los dos a vivir en esa casa. Están advertidos, señores. Vamos a apoyarlos a ustedes también si lo necesitan psicológicamente. Encantada de la vida. Porque yo creo que tú sí tienes que urgentemente tratarte para que el día de mañana, Marisela, puedas relacionarte con tu hija por tu propio bien. Yo no sé si Caro va a admitir algún encuentro contigo. No, no lo sé. Porque esa es la vida de Caro y lo que ahora le toca vivir a ella. Pero seguramente tú, como muchas madres que han venido a este panel, que se han pasado en el maltrato contra sus hijos, en los abusos que han cometido contra sus hijos, o sea, resultarás arrepentida y ahí estará más complicado poderte ayudar. Creo yo que todavía hay mucho que hacer contigo, siempre y cuando tú quieras recibir la ayuda. Ayuda psicológica te la podemos dar. Ayuda legal ya están advertidos, señores. Lo mejor es que hagan sus maletitas, se vayan a rentar los dos, vivan su amor a todo lo que da y les recuerdo, ni Octavio ni Marisela necesitan el consentimiento el uno del otro según se lo dijo nuestro abogado para solicitar el divorcio y eso supongo será mañana o de tu parte o de tu parte cuando menos. Se entere o no se entere, ustedes tienen que tener un documento que avale que ya están divorciados y el resto de los humanos lo tendremos que ir avanzando. Ya como me están asegurando que me van a ayudar y que no voy a ir a dar a la cárcel por hacer lo que tuve que haber hecho desde hace tiempo. Es que no hiciste nada. Lo que tuve que haber hecho desde hace tiempo lo voy a hacer. Ok. Lo voy a hacer pero sí confío mucho en ustedes en que no voy a dejarla sola por estar en un lugar que no... Paso uno entonces caro a salvo desde hoy. Paso dos divorcio. Paso tres proteger propiedad de doña Fabiola. No vayan de la cárcel. Y obviamente dentro de ese paso tres, dos y uno que ustedes señores inteligentemente agarren sus pertenencias no se busquen problemas y se vayan. Ya mi hija roció. Yo quiero que mi hija esté conmigo. Ok. Hace mucho la perdiste. ¿Y sabes qué? Nadie pierde lo que realmente respeta y ama. Tú no cuidaste ni protegiste. No, señora. En este caso no. En estas condiciones no. Pero además si tu hija a pesar de que tú quieras que esté contigo dice no quiero estar con ella y yo quiero estar hasta con mi abuela o con mi tía en lugar de con mi papá así se hará y así se tiene que respetar. Y eso te lo va a decir el juez en su momento. Vas a volver a escuchar lo mismo que escuchaste por parte de nuestro abogado y pues lo que te estoy comentando aquí. Ok. Entonces si quieres decirle a tu hija lo mucho que la amas pues no sé si te lo va a creer hoy pero sí lo puedes trabajar para que te lo pueda creer mañana, ¿no, Gaby? Pues bueno gracias por haber estado aquí espero que esta historia pues sea de mucha utilidad para todos los que nos ven en casa. que sepamos que hay muchas cosas que nos dicen que pueden proceder y que pueden hacer en nuestra contra y no son ciertas. No nos dejemos manipular. Me encantó lo que entre tantas de las cosas que dicen los especialistas aquí hay una que César dijo que me fascinó porque preguntó Marisela ¿y cuáles son mis derechos? guau o sea qué importante es saber cuáles son nuestros derechos qué importante es leer informarse enterarse información es poder señores educarnos es básico esencial y hay que ir al día porque además los abogados de este bendito país vaya que le estudian porque las leyes o sea la vida entera va cambiando y va caminando y va rolando a una velocidad impresionante entonces vamos a sí informarnos de lo que podemos y no podemos ni debemos hacer muchas gracias Gaby y César por haber estado con nosotros gracias a todos ustedes nos veremos muy pronto por supuesto y hacer maletas señores llegó el momento de demostrar José y Marisela cuánto vale ese amor y qué están dispuestos a hacer por él con sus propios medios nada más y con todo ese amor que dice que es más importante que el dinero ¿no? ¿sabe qué le deseo a usted en casa? que todas las puertas del universo se abran y que atraigan hacia ustedes siempre lo que merecen y para nosotros merecen lo mejor que Dios los bendiga señores nos vemos mañana viernes mañana viernes muchas gracias gracias ¡Gracias!